Para continuar, tengo en línea a la abuela de la nena que sufrió este accidente el fin de semana. Señora, buen día. Buenos días, Danilo. Yo quería... ¿Cómo es su nombre al principio? Mi nombre es María Elena Altamirano. María Elena. Cuénteme, ¿qué pasó María Elena? Lo que pasa es que yo estaba escuchando la radio ahora y lo escuché al comisario y todo, que hablaba de que la nena la había chocado, que la chocó es un policía de acá enfrente que presta servicio en San Miguel, en Buenos Aires. Y resulta que yo llamaba para que no estén ensuciando el nombre de mi hija porque resulta que dijeron que el comisario dijo que era negligencia de la madre y qué sé yo y en ese momento la madre estaba bañando a la hermanita que tiene una fisura en el paladar que también la tiene que atender y la nena estaba sobre la vereda de mi casa, no era que estaba... Yo estaba... había salido con una nuera que se iba y estaba despidiéndola cuando la nena estaba paradita al costado, que yo no la había visto. Cuando yo veo el auto que viene, le grito porque lo veo que no me daba tiempo a agarrar la nena porque venía sobre la vereda el auto, no es que venía porque la nena estaba en el medio de la calle ni que se iba cruzando. ¿Y qué iba haciendo? ¿Iba a ingresar el auto a una vivienda? Él es un vecino de enfrente, él venía por... o sea, sobre el carril de mi vereda. ¿De calle Doliera? En calle Doliera, bien enfrente de la placita. Ajá. Y venía despacio, sí, pero yo cuando vi que el auto incluso le tocó la moto a mi nuera que estaba con las dos bebitas que se iba. Y cuando mi nuera dice, ay, que le había tocado la moto, yo miro así y estaba mi otra nietita ahí que ya se le venía el auto encima y yo le gritaba y le hacía señas y me desesperaba y el tipo no me escuchaba. Dice que escuchó los gritos, qué sé yo, y no. Pero el tema es que puede ser un accidente, sí, porque a cualquiera le pasa, pero le digo yo. Él por qué fue y hizo una denuncia sabiendo que nosotros estábamos todos los familiares, los tíos, la madre, estábamos todos en el hospital con la nena que no sabíamos si estaba vivo, si estaba muerta la criatura y él fue y hizo una denuncia como que se había escapado de la mano de la madre y nada que ver porque la madre no estaba, estaba bañando la hermanita en ese momento adentro y yo quisiera que vea que estaba la nena sobre mi vereda, no es que estaba en el medio de la calle o que, y aparte la nena jamás se sale a la calle, es una criatura de dos años que uno anda continuamente cuidándola y aparte están todos los vecinos de testigos de la forma que tanto la madre como yo que soy la abuela, nunca dejamos de estar con los chicos y de cuidarlos y de no dejamos salir a la calle porque pasan motos como locos, pasan los autos como locos, que no tienen, pasan sin mirar que enfrente hay una placita, que salen los chicos, van y vienen los chicos. Y bueno, me dio impotencia porque solamente yo, Dani, lo sé, el momento que viví con mi nieta y que la saqué de abajo del auto toda ensangrentada. Entonces no es justo que digan que es negligencia de la madre porque continuamente nos estamos cuidando a la nena. Por favor. A ver, María Elena, para preguntarte lo siguiente, ¿el auto venía haciendo alguna maniobra o cómo es que la terminen vistiendo? Porque la verdad que eso no me queda claro. ¿Vos crees que venía distraído el conductor y no la vio? ¿Hizo una mala maniobra? ¿Qué crees que fue lo que pasó? Yo no sé si hizo una mala maniobra, pero la cuestión es que pasó por el... Venía con el celular. No sé si venía con el celular o que... Y vos decís que no la vio a la nena. No la vio a la nena. Él dice que fue un accidente que no la vio porque yo con la impotencia que estaba de... Cuando me la agarró el padre de los brazos toda ensangrentada la nena, lo empujé y le dije que qué había hecho y me dice fue un accidente, fue un accidente. Pero ¿cómo? Si él tenía lugar de sobra para pasar por el otro lado. Venía por la derecha y nosotros estábamos sobre la vereda. No es que la nena andaba jugando en la calle ni nada por el estilo porque... Usted se imagina que una bebita de dos años... ¿Qué le parece? Chiquitita como él, ¿no la vamos a dejar salir a la calle o la vamos a dejar que cruce la calle? Dígame, ¿y el hecho...? Y entonces, aparte que con el dolor que estaba la madre, él la está luchando allá porque no saben si a la nena tienen que intervenirla quirúrgicamente porque tiene una fisura en el huesito del ojo. No saben qué es lo que va a pasar. Él está diciendo que la madre la soltó de la mano, que este, que el otro y nada. Tiene que ver. Por eso realmente llamaba porque... Yo lo que quiero... Con el dolor que tenemos nosotros de que no está la criatura acá. Claro. Que la tienen en la plata, que no sabemos qué es lo que va a pasar. Que aparentemente, gracias a Dios, no le tocó ni un órgano vital. O sea, guiñones, pulmones, todo eso. O sea, la lesión sería el ojo, fundamentalmente. Claro, fundamentalmente, claro, porque yo la quiero agarrar y cuando la quiero agarrar la toca con la rueda del lado de la derecha, la toca y la tira abajo del auto. Y cuando la tira abajo, yo la manoteo a la nena, la saco y la saco de abajo del auto. Entonces, como yo eso quería aclarar, porque está bien, él la llevó al hospital. Yo le iba a preguntar eso. ¿Mostró predisposición, se hizo responsable de lo que hizo? ¿Fue cierto esto? Sí, porque él, le digo yo, él fue e hizo denuncia, pero él tenía que esperar que los padres hicieran la denuncia, porque ¿qué tiene que hacer la denuncia si los padres estaban en ese momento en el hospital con la nena, que no sabían qué es lo que iba a pasar? Claro. Encima yo voy al hospital y la veo a la nena y toda lastimada y todo, y encima que salgan a hablar que fue negligencia de la madre o negligencia de nosotros, de las familias, porque tenemos seis nietos y seis nietos que los cuidamos como oro, porque siempre estamos encima de ellos y que aparte también quería que se fijaran, porque acá hay una placita enfrente, viene enfrente de mi casa y andan los caballos sueltos, entonces si no llegaba a tener ese accidente con el auto, también hay que tener cuidado de los caballos que andan sueltos en el medio de la plaza. Dígame, ¿él es efectivo de la policía, pero no trabaja en Varadero, sino en otro lado? No, no, él trabaja en, dice que trabaja supuestamente porque va, me dijo mi yerno que hoy lo iba a llevar a la aseguradora, lo llevó a las ocho de la mañana a la aseguradora por el tema del seguro, pero a mí no me interesa el seguro, no me interesa la plata, porque lo que me interesa realmente es que mi nieta esté bien y que la puedan traer a la casa, porque está bien que para, si tiene que seguir un tratamiento, realmente ellas son personas humildes, que mi yerno trabaja en el campo y por ahí trabaja y pues, y ahora vino la, la, me dijo, me dio el número María Laura, la secretaria de la intendenta. Sí, sí, por supuesto. Porque dice, ¿cómo? Dice, no, ustedes no firmen nada ni hagan nada, dice porque eso lo tienen que hacer los padres cuando ya la nena esté bien y vengan de la plata porque... ¿Y fue alguien de la policía pedirles que ustedes se presenten en la comisaría o algo por el estilo? Porque, claro, no pueden decir nunca que fue negligencia de la familia. Pero digo, en el transcurso de esta mañana o del fin de semana, ¿fue alguien a tomarles, no sé, una declaración? No, no, no vino nadie, nadie, nadie. Claro, porque en todo caso, digamos, son los padres los que deben, ¿no? Claro, realmente somos padres los que tendrían que haber hecho la denuncia y aparte está de testigo todo el barrio que cómo fue el accidente. Así que yo no tengo ningún problema en que me pregunten en el barrio que cómo fue el accidente. Y está bien, se hizo cargo porque se hizo cargo de llevarlo al padre al padre y a la madre al hospital de estar llevados hasta la plata al padre porque a la madre la llevó la ambulancia, pero no es el caso porque la están dejando mal a la familia como que uno no cuida a los chicos. Claro. Por eso vale su aclaración y su testimonio. Yo lo único que auguro de todo esto es primero que... ¿Cómo se llama la nena? La nena se llama Geraldine Brito. Geraldine. Lo único que esperamos... Ahora lo urgente es que Geraldine se recupere pronto y que pueda regresar a su casa. Y lo segundo es bueno que este hombre, por supuesto, no solo a disposición sino también... Hable un poquito más fuerte. Que aclare la situación con la familia y que no solo el hecho de la responsabilidad sino también que me parece que aquí lo más urgente es que la nena se recupere... Que la nena esté bien, que salga bien. Sí, eso es lo principal porque le digo yo, a mí no me interesa... A la familia no le interesa ni el seguro, ni la plata, ni nada por el estilo porque él con ir llevando al padre al seguro o dar algunos pesos no le va a solucionar la vida a la nena si tiene alguna secuela o algo por el estilo. Sí, sí. Así que... Aparte, ellos saben, el que viene por acá y el que anda por acá que a veces pasan a 90 o 100 por hora ellos saben que hay criaturas y que hay una plaza y que no sé que cómo no la vio porque si él venía de allá de la esquina y estábamos paradas incluso con la moto de mi nuera cómo no va a ver que estábamos con chicos, qué sé yo. Entonces no es así como dice él. Señora, yo le agradezco mucho que usted ya se haya puesto en contacto con nosotros y abusaremos de sus gentilezas y por lo menos nos pueden mantener al tanto de cómo va la evolución de la nena. Bueno, porque mañana la tiene que ver un... La iba a ver hoy un oculista pero resulta que yo me comuniqué recién con mi hija que está en La Plata y me dijo que le tienen que hacer un fondo de ojo y todo mañana la va a ver el oculista porque ahora como todavía tiene muy inflamado el ojo y no le quieren tocar el ojito para no hacerla sufrir tanto porque le están dando corticoides, le están dando... ¿Cómo? Sí, todo tipo de medicamentos. Entonces, claro, le están dando para desinflamarle todo el ojito. Así que mañana posiblemente, dice, le van a hacer el fondo de ojo y le van a ver si la fisura tienen que intervenir quirúrgicamente o va a soltar por sí sola con los antibióticos y eso. Así que dentro de todo, bueno, le doy gracias a Dios porque ella en todo momento estuvo consciente y ahora me comunico a la madre con ella y ella habla y está consciente, pregunta por los hermanitos. Así que gracias a Dios. Lo más importante es eso. Auguramos que se recupere pronto. María Elena, muchas gracias por este contacto. Bueno, bueno. Gracias. Y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Danilo. Gracias. Que tengan muy buenos días, señora. Gracias. Qué terrible, ¿no? Testigo además del momento, la situación en sí, una criatura tan chiquita, ¿no? Dos años, la imagen para la misma abuela, digo, con lo que ha ocurrido. Enseguida, Claudia ya tiene un parte médico que nos ha ofrecido también la doctora Marianela Bonini, así que en unos instantes nada más lo vamos a dar a conocer públicamente y lo que todos auguramos, que esta chiquita se recupere pronto. La mejor música.